Bienvenidos al museo Casa del Purgatorio. En este museo se da un recorrido para conocer más sobre la Inquisición. Se asigna un guía que va contando algunos datos curiosos, mitos y leyendas sobre lo que se vivió en esa época. Cuentan con algunas colecciones de objetos reales de la época, fotos y otras recreaciones. Hay un área que es específica para hacerlo más dinámico y mostrar cómo se utilizaban ciertas herramientas de tortura. Aquí le piden al público quién quiere ser voluntario, yo quise ser voluntaria. Y la verdad es que sí te hacen sentir un poco de nervios estos aparatos a pesar de que sean justo un cañón. El museo se encuentra cerca de la Plaza de la Valenciana y para visitarlo se encuentra abierto todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche. Esto es Viajapal. Nos vemos en el siguiente video, viajeros.